All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos bien hallados a una edición más de psicología del día de hoy 22 de marzo 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de psicología que tenemos hoy, como siempre, todos los lunes y hoy voy a hablarles de una cosa interesante, vamos a volver a la playa. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas, un momentito os animo a que hagáis lo mismo, si estas clases os gustan y os aportan contenido de calidad. Vamos allá. A ver si me deja. Ahora sí, que Facebook está siempre, hasta ahora está un poquito peor, perdonadme chicos, tener un poco de paciencia por favor, ya he compartido la publicación para que vayan entrando más personas, estoy viendo cómo vais llegando. Lo primero que voy a hacer antes de nada, antes de empezar y saludaros es leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Vamos a empezar, dejarme que vaya por agua un segundo. All right, vuelta al origen. ¿Alguien sabe de qué vamos a hablar hoy? ¿Alguien lo sabe? Vuelta al origen, chicos. ¿De qué creéis que voy a hablar hoy? A ver. ¡Bienvenidos! Hola Kenny, hola Edgar, Alex, Gary, Edgar, Diego, Eduard, Carlos, José, bienvenido, mucho éxito. Hola Luis, mucho éxito también para vos. Buenita tarde, Pepe, Pablo, Mario, David, Marta, Kiko, Eric. ¿Listo para la clase de psicología? Más te vale. Bien. Siempre es bueno una clase de psicología, creamos o no. Hay que trabajar este tema. Alejandro, buenas. Psicología, de lo mejor, dice Pepe, de la chica que pasea por la playa. ¿De tus inicios? No, para nada, Eric. Rafael, ¿de mis inicios? No, Eric. Vamos a hablar de tus inicios. De los tuyos. Juan Carlos, bienvenido. Rodolfo, desde Villarreal, empezando este maravilloso mundo del trading. Bienvenido, Sofí. De que llega la primavera, jeje, es broma. Todas esas cosas juntos. La playa, la chica, la primavera, tus orígenes. Un saludo a todos. Hola Juan. Es una foto de una persona paseando. Una puesta del sol. Vamos, está el sol arriba con la nube. Todo muy bonito, maravilloso. La playa, el paseo. Es importante todo esto. Quiero que dejemos ahora de lado todo eso. Y os voy a traer una playa que para mí es maravillosa, por ejemplo. Esta me vale, me vale perfectamente. Y quiero que observéis esa playa. A mí me vale esta. Podría ser mi playa perfectamente en el sentido no posesivo, ¿vale? No hablo de que sea tu playa. Vamos a hablar, no, es que es mi playa. Vamos a hablar de otra cosa más allá de esto. ¿Qué es la playa? ¿Qué significa? ¿Y de qué estamos hablando? Pues somos metáforas, pero vamos a llegar a cosas que son importantes y que cada cierto tiempo hay que hacer y hay que pararse a pensar en ellas. Y voy a ir despacio, no tenemos prisa. Hola José, Carlos, bienvenido. Alejo dice, camino por mi playa todas las mañanas durante mi preparación del día de trading. Muy bien. Vale, ¿qué es la playa? Para mí, o ¿qué es la playa cuando yo me refiero a esto? Vosotros me habéis visto, algunos de vosotros, en algún evento que hemos hecho en directo y he empezado con esta slide. O sea, empiezo con esto, siempre. No le gasto tanto, no le vamos a dar tanto tiempo como hoy, porque hoy vamos a hablar solo de esto, pero empiezo con esta slide, siempre, lo sabéis. Esta es maravillosa, esta playa, no sé dónde es, pero tiene pinta de ser roca volcánica, que por cierto, eso es un tema interesante también que da que hablar. Y como similitud, como analogía, ¿no? Un volcán es peligroso, es fuego, pero luego te da cosas como esta, ¿no? Fijaros que con qué islita, el agua turquesa, no hay nadie, estás tú solo, faltaría alguien que te vendiera aquí los coquitos, pero bueno, eso cada uno se lo puede imaginar en su playa, porque es su playa, sin personas, exacto, ¿vale? Entonces, luego ya cada uno se puede imaginar los chiringuitos que quiera, que decimos aquí el chiringuito, los cocos o lo que quiera, o nada, nada, es vuestra playa y esa es la historia. La playa de uno tiene que significar esa chispa que nos vino ese día o ese momento que quisimos empezar a hacer trading. Dijimos, esto me gusta, esa pequeña chispa, eso es a lo que quiero que volváis hoy, a lo que hablemos. Esa chispa que puede ser a veces en un momento, a veces tarda un tiempo, te va picando, luego hay gente que en un día o en poco tiempo estás totalmente enganchado, ¿no? Estás, dices, me encanta el trading. Esa chispa inicial, original, que generó en nosotros una motivación y un esfuerzo para estar aquí hoy, mañana, ayer, antes de ayer, seguir estudiando, seguir trabajando. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. De lo que representa esa chispa, de lo que representa esa playa para nosotros, y cómo podemos volver a darnos un paseo, que no es nada malo, de vez en cuando darnos un paseo, ¿vale? Por esa playa, que ese es el objetivo de hoy, ¿ok? Así que, relajaros, coger la sombrilla y el sombrero, y listos. Vamos a dar un paseo por la playa, todos juntos. Tenéis que volver a recordar, tenéis que volver al punto, al momento en el cual un día dijisteis, esto del trading a mí me encanta, y quiero conseguir esto, porque normalmente siempre va por varias etapas. Siempre viene la chispa, ¿no? Nos llega por un amigo, por un conocido, por cosas del azar o del destino, conocemos el mundo del trading, nos gusta, empezamos a bucear, nos sentimos perdidos un poco, pero a la vez, también, muy motivados, muy ilusionados, con muchas ganas de hacer algo con eso, conseguir algo con eso. Ese algo que yo llamo es la playa, es nuestro objetivo, nuestro sueño, lo que nos motiva, lo que digo muchas veces, lo que nos venden, que no sea lo que nos venden, que sea lo que te vendes tú, ¿vale? A veces la playa, ¿qué es la playa que te venden típica? Pues eso, no sé, coches, mansiones, ¿no? Lo típico, objetos, todo, consumir, a lo mejor, pues ese es un tipo de cosas que te venden. No tiene por qué ser tu playa eso, ¿vale? Eso puede cansarte y aburrirte un montonazo, ¿vale? Entonces, es el típico cliché, estoy haciendo el típico cliché, si es eso lo que os gusta o lo que uno quiere, cada uno, no tengo nada en contra de eso, ¿vale? Pero buscar ese objetivo de qué es lo que de verdad yo quiero hacer, quiero conseguir, no tienen por qué ser cosas, pueden ser libertades, pueden ser cosas que no sean tangibles, ¿vale? Sobre todo la idea, voy a intentar no distraerme mucho de este tema ahora, ahora os leo, es que ese sueño, ese objetivo, esa playa que es la que yo quiero conseguir, que ese es como el sueño de si yo tuviera, si yo fuera bueno, si yo tal, ¿no? Esos sueños, yo quiero ganar con esto, quiero que me vaya bien de esto, cada uno tiene su playa, ¿no? Sus sueños para conseguir algo. Primero, intentar visualizarla ya, daros un paseo. Ahora voy a hablar de todo esto, lo voy a dividir en tres etapas, la clase de hoy son tres etapas. Primero voy a hablar de la playa, y luego voy a dar tres cosas, vamos a hablar de tres aspectos para cómo retroalimentar esto y seguir avanzando en nuestro objetivo. Lo primero es que este sueño, esta playa que tengamos, cada uno puede tener el suyo, yo siempre he puesto muchos, algunos son tontos, otros son tópicos, ¿no? Pues alguien quiere pagarle el costo a la universidad, a sus hijos, con el trading, maravilloso, alguien quiere comprarse un barco y dar una vuelta al mundo, en barco, yo qué sé, cualquier tontería, cada uno, que para ellos es algo importante, no es ninguna tontería, es algo importante, pero es vuestra playa, y eso, atención, sólo lo sabéis vosotros, o alguien que os conozca mucho, o vuestra, alguien que sea como vuestro, vuestro alma gemela, pero es que es así, o sea, la playa de cada uno lo sabe uno mismo, es el que tiene que pararse a investigar, vale, si imaginaros que vivo en el mundo ideal, chasco los dedos, y tienes disciplina infinita, patrones infinitos que van perfectos, y te pones a imprimir dinero, y de repente ganas un montón de dinero, en muy poco tiempo, ¿no? ¿Qué vais a hacer con ese dinero? ¿Tenéis claro lo que vais a hacer? ¿Tenéis un sueño detrás? ¿Lo estáis visualizando igual que yo veo esta playa ahora? No es real, es una foto, estoy mirando al monitor, pero si me concentro, puedo imaginarme que estoy ahí dándome un paseo, puedo imaginar la sensación que voy a tener, no sólo del entorno, sino de haber conseguido mis objetivos, mis sueños, mis metas, todo esto es importantísimo, chicos, porque en el trading, es una carrera a largo plazo, es un maratón, estamos hablando de años, entonces, volver al origen, y volver a la playa, es algo muy bueno, porque nos va a retroalimentar, para seguir mejorando, después, entonces quiero que ahora penséis en eso, un momento, esa chispa inicial, ese objetivo que os habéis marcado, que queréis conseguir, intentar tenerlo, lo más objetivo posible, valga la redundancia, lo más claro, que sea algo, que sea algo, no abstracto, sino que puedas ponerlo en un papel, con un tiempo, con unos objetivos, los objetivos que se ponen tiempo, siempre suele ser, más fácil, conseguirlos, porque estás atado a un tiempo, aunque no lo hagas, pero, es bueno ponerle, quiero hacer, conseguir esto, en este tiempo, ser realistas, y demás, he hecho bastantes vídeos, ya, dos o tres, de objetivos, de cómo ponerse objetivos, y demás, a la manera, más clásica, pero que mejor funciona, Smart, específicos, medibles, tienen que ser alcanzables, realistas, y algo que también, que te motive, eso lo podéis buscar, lo tenéis en algún vídeo, que he hecho, Smart Objectives, Goals, Hola Edison, todo excelente, aquí disfrutando, de este paseo, por la playa, con vosotros, maravilloso paseo, que hay aquí, que menudo día, vale, entonces, Hendrix, me encanta el trading, a pesar de las críticas, que recibo, de las personas, que no conocen del tema, pues entonces, su crítica, no es una crítica de peso, porque si no conoce del tema, es como si yo le llego, a un gran maestro de ajedrez, a Gary Gasparov, y le digo, le veo jugar, y le digo, pero que haces, eres malísimo, y yo no sé nada de ajedrez, me va a mirar, y me va a decir, tú sabes jugar, no, pues esa crítica, se va a reír de mí, o sea, no me va a prestar atención, ¿por qué? porque no estoy a su altura, no entiendo, no puedo juzgar o criticar algo, que no entiendo, ni al 10%, entonces, la gente que os critique, que os tire para atrás, que os baje la energía, que tal, que no os empuje, esa gente, pues fuera, ni hablar con ellos, ni hablar de trading, ni hablar de esas cosas, porque además no saben, entonces, si no saben, no puedes tener en cuenta su crítica, las críticas constructivas, son siempre bienvenidas, pero las críticas, simplemente, por bajar al otro, la energía, o tenerle como desmotivado, yo no las veo bien, ahora también os diré, hay gente, que aunque no sepa de trading, os va a motivar, y aunque no sepa, de lo que estás haciendo, te dirá, bueno, yo confío en ti, que te vaya bien, buena suerte, estudiate lo que puedas, te deseo mucho éxito, y aunque no sepa de trading, te voy a desear éxito, y te voy a dar energía, y te voy a motivar, ¿no? Esas son las personas, con las que hay que estar, y entonces, si estáis con gente, que critica mucho vuestro, lo que hacéis, pues entonces, tenéis que empezar a decidir, si queréis estar con ese tipo de gente, eso es algo importante, también, porque si el trading, lo quieres hacer algo tuyo, y es parte de tu playa, de tus objetivos, alguien que te esté criticando ya, mal vamos, si es importante, si hay alguien que no te importa, te va a dar igual, esa es la visión que yo tengo, entonces, yo de mi entorno, a mí me pueden hablar del trading, no pasa nada, no tiene por qué gustarte, pero la gente al revés, está feliz, y te ve bien, y se alegra de que te vaya bien, ¿no? Ese es el objetivo, es muy importante, con quién gastáis el tiempo, el entorno, con quién estáis, eso es importantísimo, vale, ahora, concentraros en la chispa, y en la playa, sé que estáis en ello, tenéis vuestra playa ya, ahora quiero que penséis, os voy a dar, vamos a hablar de una cosa, antes de cambiar de slide, tenéis que pensar que, aunque yo, no haya llegado, a la playa final, yo ya puedo darme un paseo, por mi mini playa, por, algo que, vale, todavía no lo he conseguido, pero me puedo parar un momento, a, a, a admirar, y a darme un paseo, y a disfrutar, lo que he conseguido, vale, y esto es de lo que voy a hablar ahora, es el primer paso, del webinar de hoy, para darte un paseo por tu playa, voy a dividirlo en tres etapas, lo voy a llamar, más madera al fuego, justo de lo que voy a hablar hoy, de esas tres cosas, más madera, ya sabéis que es una expresión famosa, más madera de una película, a ver si alguien me dice de cuál, a mí me encantan esas películas, de esa familia, y el fuego es algo importante, entonces lo voy a dividir en tres etapas, la playa, darse un paseo por la playa, lo primero que hay que hacer en ese paseo, que yo haría, es disfrutar de lo que tengo de esa playa, voy a empezar aquí, voy a empezar con esta slide, explicando esto, entonces, si yo ahora mismo, Henry Master Carlos, ¿tienes algún filósofo que admires, si aplique en su vida? hay muchos filósofos que me gustan, hay muchos, pero bueno, la filosofía oriental me gusta mucho, Lao Tse es increíble, el Tao Te Ching, Confucio es increíble, todos los filósofos griegos, no sé si está Sándor por aquí, que es profesor, si está por aquí, pues que nos recomiende Sándor a algunos, él es profesor, y sabe mucho, entonces, pues todos los filósofos griegos, los romanos, también hay algún libro de cartas de Adriano, que es un emperador romano, que fue un emperador romano, que tiene algunas cartas muy interesantes, que os recomiendo, hay muchas cosas en filosofía, Henry, hay muchas cosas, el cristianismo, todo eso también es filosofía, tiene parte de una parte filosófica importante, entonces, voy a empezar con esta, la parte del más, tenemos que pararnos un momento, quiero que todo esto lo vayáis, mientras hablo con vosotros, pensando en, poniéndose en estas etapas, estamos dando un paseo ahora, ahora hay que relajar totalmente todo, no tienes ningún estrés de nada, ni tienes que hacer nada, ni tienes que ser ni bueno, ni malo, ni ganar, ni perder, ni tienes nada, solo vas a darte un paseo por tu playa, a disfrutar de cosas simples, que es ese mero hecho de, vislumbrar un objetivo, una idea, darte otra vez la vuelta por esa chispa, que te originó al principio, y, no vamos a ser los mismos, ahora que cuando empezamos, algunos de vosotros lleváis un año, otros meses, otros tres, otros cuatro, otros cinco, yo llevo más de una década, entonces, claro, no es lo mismo, ¿no? pues, el paseo que yo me vaya a dar, que el que os vayáis a dar vosotros, pero hay que hacerlo, entonces, si tú ahora te paras, ignorando, digamos, lo que no hayamos conseguido de nuestra super playa final, que en realidad, nunca se llega, porque siempre quieres hacer algo más, siempre estás desarrollando tu super playa, muy bien, José, los hermanos Marx, correcto, esa es la del oeste, ¿no? me parece, en el oeste, entonces, ¿qué pasa? que, si, nos paramos ahora un momento, en nuestro proceso, y paramos un momento, y echamos la vista atrás, quiero que veáis, todo lo que habéis aumentado, vosotros, tenéis muchísimo mejor análisis, o sea, el análisis que me presentáis hoy, yo os pido un análisis ahora vosotros, o hace dos años, y vamos, el sol y la luna, me mandáis un análisis, pero exquisito, muchísimo mejor análisis, y lectura del mercado, tenéis más disciplina, intentar ver las cosas, que estáis siendo más disciplinados, en algo, tengo más disciplina, o más conocimiento, paraos a mirar, el camino que estáis haciendo, y que estáis recorriendo, paraos un momento, porque no nos paramos, estamos en el día a día, siempre corriendo, tal y cual, con un poco esa carrera, ¿no? de que no paramos, y necesitamos pararnos un momentito, a ver lo que hemos alcanzado ya, porque ya es una mini playa, ya es un paseo que te puedes dar, y decir, pues oye, muy bien, mucha más experiencia, más conocimiento, decirme vosotros, que es lo que, cuando os paráis ahora, que sentís, que veis, que intentar poneros en el momento, de cuando empezasteis, con el momento en el que estáis ahora, o hace un año, o hace dos, o hace tres, o hace seis meses, o hace cinco, o hace diez, o hace once, me tengo que poner yo, que es un esfuerzo, hay que esforzarse, ¿entendéis? no se ve, perdona, ahí, necesito, que volváis a, a ilusionaros por esa playa, a buscar ese objetivo, a tenerlo muy en mente, y a volver, la vista tras un momento, para no ser tan duros, porque muchas veces, somos muy duros, y veo a muchos alumnos, mucha gente que está, que quiere, es muy dura consigo mismo, para conseguir el éxito, pero realmente, si ya te paras, ya lo estás consiguiendo, lo que pasa que el éxito, es que claro, no es así, el éxito pues es así, y luego a lo mejor haces así, luego otra vez tienes que volver a hacer así, y otra vez bajas, y es pasito a pasito, a veces subes, a veces bajas, a largo plazo acabarás llegando, pero vas a ir pasito a pasito, baby steps, entonces, claro, tenemos de parar un momento, da igual en qué momento estemos, parar un momento, mirar hacia atrás, y decir, oye, pero si, fíjate lo que tengo subido ya, ya llevo un buen trozo subido, de montaña, o de lo que estemos, vale, esa, me vale cualquier analogía, y con esa manera lo entiende todo el mundo, con el ejemplo de subir una montaña, o de atacar un reto, un proyecto, algo, es importante, es algo grande, Roma nos hizo en un día, también tenemos que entender que requiere un tiempo, Brian, muchas gracias, muy buenas tardes, ¿qué más notáis que habéis alcanzado vosotros en estos años, o en este tiempo que lleváis? podéis, si queréis compartir algo, voy a pasar ahora, vamos a ir pasando a las diferentes etapas, y como las tres, las podemos hilar, para, cada cierto tiempo, os conviene, nos conviene a todos, dar un paseo por la playa, que eso es maravilloso, y recuperar cierta, o añadir, o volver a motivarse, para seguir mejorando, dar un paso más, porque muchas veces también tocamos techos de cristal, ¿vale? Mucha gente, en muchos aspectos, tocamos ámbitos, en los cuales, nos cuesta avanzar, o tenemos techos de cristal, en el trading, en la disciplina, en la psicología, y a veces hace falta otra vez, volver atrás un momento, darse un paseo, volver, para recuperar el camino luego, con mucha más fuerza, y ya darte cuenta, a ver las cosas otra vez desde lejos, lo que me gusta de lo de la playa, también es la idea, de que nosotros estamos siempre aquí, mirando solo a un único punto, y de vez en cuando, interesa irse lejos, para verlo desde lejos, y de repente, lo ves con perspectiva, ¿no? y cambia la situación, vuelves a organizar, o a orientar, o a dar la jerarquía correcta, a otras cosas, o cada uno tiene que trabajar ahí, y en sus, cada uno sus cosas, Alejandro dice, al final del día, todo arranca desde el pensamiento, hay que creerlo, vivirlo, así no estés ahora, y así atraer esa abundancia, escribirlo, ya es un inicio de materializar ese deseo, claramente con acción, ser coherente de lo que pensamos, y actuamos, sí, eso es importante, es difícil todo esto, hacerlo 100%, pero se puede hacer, esto no lo iba a sacar, pero bueno, lo voy a decir, lo voy a hacer ya, ya aunque no sea, lo voy a sacar, aunque no estaba planeado, pero si tú mantienes tus, palabras, tus pensamientos, y tus actos, los tres en línea, eres un láser, un rayo láser, que vamos, puedes conseguir lo que te propongas, lo que tú quieras, voy a hacer como un pequeño diamante, ¿vale? Puedes conseguir lo que tú te propongas, si tú solo hablas, coherentemente con, o sea, con coherencia, con tus pensamientos, todo en la misma línea, y tus actos también, ¿vale? Un poco a lo que ha dicho, a lo que ha dicho Alejandro, solo hablas en positivo, solo piensas en positivo, y siempre actúas con positividad, o siempre actúas, hacia tus objetivos, en coherencia, no en contra de lo que digas, que no soy un trader disciplinado, y no sé qué, pero te quedas ahí en el sofá, viendo la tele, pues estás diciendo, y pensando una cosa, pero tus actos son otros, estás en el sofá, tumbado, ¿vale? Si conseguimos que estas, estas tres cosas, vayan en la misma dirección, tres de tres, aguantáis un tiempo, y me llamáis luego, y me decís, ¿qué tal os va? Ya os digo que vais a ser, como un rayo láser, porque esa es la concentración, al final, ¿no? Toda la energía en un mismo punto, todas tus palabras, pensamientos y actos, dirigidos hacia un mismo esto, bueno, lo he puesto por el comentario de Alejandro, que me ha hecho pensar en eso, que solo escribirlo, ya es un acto, un hecho, de lo voy a hacer, ya tienes un cierto compromiso, Volteo a ver el camino, después de tres años, comenta Edgar, y siento paz, ya que jamás imaginé, que podría entender el trading, hasta este punto, me siento un trader, siendo que me falta muchísimo, pero el entender de manera sencilla, eso, me pone en paz, fíjate que bueno, ese detalle, que estás mucho más tranquilo, porque ya sabes mucho mejor, dónde estás, o sea, lo que te queda todavía, y eso al principio, estás perdón, no sabes, no sabes, no tienes ni idea, de lo que te queda, pero luego ya con un tiempo, entenderlo eso, ya te pone mucho, fíjate, es una paradoja, te pone mucha más paz, saber que bueno, llevo tres años, pero sé muy bien, hacia dónde voy, y sé muy bien ya, lo que me va faltando, sin embargo, cuando llevas menos, ¿vale? Woody, el más convencimiento, es de que este trabajo funciona, pero necesito encontrar la forma, hay una manera, siempre Woody, hay una manera, siempre hay una manera, siempre hay alguien ahí detrás, que lo está haciendo, hay alguien que está sacando dinero del mercado con consistencia, todos los meses, todos los años, os lo digo, hay gente que lo hace, y están ahí, existe eso, es una realidad, entonces, alguien ha encontrado la forma de hacerlo, cada uno tiene que buscar su forma, su manera, su forma, la hay, puedes beber de aquí, de allá, mezclar, ser creativo, añadir tu punto, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y buscar tu nicho, tu cosa, no tiene por qué ser la mía, o la de nadie, no tiene por qué ser la mía, no tiene por qué ser la mía, algo fundamental, no se puede eliminar, no se puede, lo puedes atacar, pero no merece la pena, hay muchas filosofías, que equivocadamente, se han admitido con el ego, y lo han atacado, y lo han atacado, y lo han atacado, y no es cierto, si está ahí, por algo es, y alguna utilidad tiene, ahora tienes que aprender, a que el ego, no te domine a ti, sino, tener una, autoconciencia, autopercepción, de uno mismo, de tu espiritualidad, de tu ser superior, que está por encima, que sabe, que tú no eres tu cuenta de banco, que da igual que no ganes dinero, que vas a ser igual, de buena o mala, o sea, que eres buena persona, que no, no significa que porque pierdas dinero, tu ego tenga que salir, y decirte que, vale, ese es el tema del ego, que no controle tu vida, que no controle, el rider, y el horse, que siempre os digo, el caballo, y el jinete, ¿no? El ego es, es, es impetuoso, está ahí, pero nosotros tenemos que ser, los que estamos controlándolo, no controlándolo, de una manera agresiva, o de una manera, de dominarle, sino de decir, oye, mira, sé que esto no te gusta, como, pero, es así, te tienes que aguantar, es parte del trading, perder dinero, es parte del trading, ni te sientas mal, ni lloriques, ni me patales, porque no va a tener ningún sentido, ¿no? Entonces, hay que educarlo al ego, en parte, pero claro, para esto se han escrito miles de tinta, y tinta, y libros, y horas de webinar, Henry, entonces, ¿cómo lo controlaría? No es algo sencillo, no es algo que haya un, es práctica, duchas frías, entender que el que mandas eres tú, no el ego, ¿vale? Me siento que dice Edgar, como esos niños de kinder, que ahora saben que son grandes, porque van a pasar a primaria, pero son felices, y se sienten seguros, buena analogía, y luego de repente, vas a la universidad, antes, terminas el colegio, y luego la universidad, de parvulitos a primaria, te crees muy guay, ¿no? Y luego al colegio, y luego del colegio a la universidad, que también, te creas muy guay antes, y luego llegas a la universidad, y luego de la universidad, al trabajo, también, ¿no? Te crees muy guay, siempre es así, ¿eh? Ariés, lo que aprendí es ser paciente, y perseverante, después de caer, levantarse, muy bonito, me ha gustado, me ha gustado tu frase, la voy a poner aquí, puesto que merece, merece ser escrita, la voy a poner aquí, donde el fuego al final, todo para que sea, que sea interesante, yo siempre lo voy a, lo voy a poner ahí, leer libros, hacer cosas, estupendo, Luis, yo la verdad es que, desde que estoy en estas clases, sobre todo de psicología, he aprendido a controlar mucho mejor mis emociones, lo cual me ha llevado a operar con mucha más coherencia, no te haces una idea, de lo agradecido que te estoy, mil gracias, gracias a ti, Luis, es recíproco, hola Melisa, ¿cómo estás? vale, yo sé que estas clases, os han ayudado un montón, y me siento súper orgulloso, vale, pero quiero que veáis desde ahora, vuestra playa, ¿eh? vale, todo lo que me digáis, sabéis que siempre soy, estoy feliz, y me da mucho orgullo, y mucha felicidad, en el buen sentido, vale, Marta, bueno, he sido persistente, a pesar de varias cosas que han sucedido, tengo mejor control emocional, tanto en el trader, como en la vida, y paciencia para seguir hacia mis metas, muy bien, es importante que nos paremos a mirar, tenemos mucha más disciplina, de lo que pensamos, mucho más conocimiento, mucha más paciencia, muchísimo mejor análisis, y lectura del mercado, tenemos muchísimas más cosas, de lo que pensáis, que habéis conseguido, entender cómo analizar un instrumento, más control del riesgo, cómo operar, cómo ganar, cómo perder, estáis viviendo todas las experiencias, tenéis muchísimo más conseguido, ¿vale? y esto lo vamos a iluminar, a seguir con el paso 2, que es la madera, ahora os explico cómo enganchamos esto con el siguiente, voy a leer un momento a Sofi, Tito Charly, el día de hoy yo sé dónde estoy, y también sé hacia dónde voy, para lo cual me falta aún un largo camino, y para eso trabajo todos los días, para conseguirlo, porque nada cae gratis del cielo, totalmente de acuerdo Sofi, por eso quiero que te pares, y que te regocijes del camino, y del trabajo que haces día a día, que te mires atrás, y digas, digas vaya playa, que me estoy haciendo aquí, esto es una playa niño, que vamos, ¿vale? que digas vaya playa que me estoy haciendo aquí, madre mía, y ponme ahí unos coquitos, ¿vale? y verlo, y sentirte, que digas, oye, esto me gusta, estoy a gusto con esto, voy bien, mi sueño está cada vez más cerca, desde luego, más que antes, cada día que pasa estoy más cerca, ¿no? eso es lo que quiero, esa chispa, la madera, ese más que he conseguido, lo vamos a convertir ahora en madera, ahora os explicaré, Kenny, como acaba de decir Edgar, me siento en paz, por el conocimiento de la economía, y la lectura del mercado que tengo ahora, ya debo de enfocarme, en tener más paciencia, y evitar sobre operar, siento tanta alegría, al saber que estoy aprendiendo, de una persona como Carlos, y en esta sala agradecido, siempre, con TIC 1000, y con TIC Master, gracias Kenny, que grande, que grande, os llevo aquí, en el corazón, que grande, mi buen corazón, os llevo chicos, de verdad, a mí me hace muy feliz, yo estoy esforzándome, lo máximo que puedo, Gary, y poco a poco sabéis, que yo sé que lo vais a conseguir, si vais poco a poco, con paciencia, y con disciplina, lo vais a conseguir, Gary, yo realmente arranqué, conociendo el trading, en marzo del año pasado, pero aprendiendo trading, fue en julio, con usted Carlos, me falta mucho que aprender, y cosechar, mi propia experiencia, con errores y aciertos, poco a poco, tú lo has dicho, eso es como el vino, como hacer vino, por mucho que llegue, un maestro, viticultor, y te diga, mira, es que esto hay que hacerlo así, o asá, yo no voy a sacar, el mismo vino, que hace esa persona, no sé cómo hacerlo, porque no lo he hecho, esa persona lleva años, haciéndolo, por mucho que esté conmigo, cortando la uva, y pisando la uva, al contrario, dice, pensé que era un paseo en la playa, ha sido un paseo en el desierto, y sin agua, unos coquitos especial, para ti, tú, Charlie, muchas gracias, Sophie, ahí van unos coquitos especial, me ha gustado eso, me ha gustado, me ha gustado, vamos a la madera, coquitos especial, qué bueno, así lo llamaremos, el cóctel, jugo de coco, como si se le puede echar de todo, canela, nos vamos a inventar un buen cóctel, entonces, la madera, he puesto Madrid, la madera, perdonadme, Edgar, has puesto la cación de la playa, Germán, esto que nos muestra es como la albañilería, tú nos diste todas las herramientas, pero la comodidad de usarlas, las tiene cada trabajador, lleva tiempo dejar de ser peón para usarlas, correcto, qué pasa con lo que hemos conseguido de más, 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 tenemos más, muchas más cosas que antes, estamos en un estado positivo, porque estamos viendo todo lo que hemos conseguido, estamos viendo toda la mejoría, que hemos alcanzado, comparativamente, con cuando empezamos, estamos viendo todo lo que, todas las herramientas que dispongo, las cosas nuevas que se, las que me faltan por aprender, eso también es una motivación, las cosas que me faltan por conseguir, pero cada vez estoy más cerca, entonces, ahora la clave es, cómo conseguir ese más madera, para que el fuego no se apague nunca, el truco, es el siguiente, para mí es una manera de hacerlo, o de enfocarlo, con conseguir, que ahora, estos máses que yo digo, se trasladen en madera, que alimentará ese fuego, que hablaré al final, para cerrar, que es la tercera etapa, entonces, es decir, pues oye, si tengo más disciplina, o tengo más conocimiento, esto significa, que ahora, podría hacer esto, de esta manera, y podría hacer esto, de otra manera, que antes no sabía hacerlo, y ahora, tengo esas herramientas, que no tengo, entonces, estos tiene que, esto es madera, para el fuego, estos tiene que parar, y motivar, y decir, pero para, 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 si tengo muchas más herramientas, y conocimientos, de los que tenía hace un año, dos años, o hace tiempo, y tengo ahora mucho más, esto es motivación, es suficiente, como para querer, probar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, investigar, mejorar, o seguir disciplinado, en algo, pero, que ese, ese, esas cosas, que más, nos han dado de antes, utilizarlas, que hemos ido ganando, esa experiencia, ese conocimiento, ese análisis, lo vamos a convertir ahora, no solo en, en disfrutar, y ver, y decir bravo, sino en decir, oye, espérate, que ahora con esto, estas cosas que tengo, de más, que tengo, añadidas, a cuando, empezó, originalmente, mi idea, mi chispa, que esto es lo que os he dicho al principio, la chispa, de cuando empezasteis a hacer trading, de cuando fue la primera vez, que miraste un gráfico, acuérdate, yo me acuerdo, perfectamente, no se me olvidará, era el euro, dólar, m5, sí, me acuerdo, perfectamente, m5, euro, dólar, no era esta plataforma, era otra, en cinco minutos, y abro el gráfico, y digo, ¿esto qué es? Esto es chino, era de velas, en cinco minutos, y era, digo, esto, ¿qué es esto? Quedé viéndolo, me acuerdo perfectamente, el primero, era yo creo, cuando me senté bien, en serio, de mirar un gráfico, con calma, a pararme, ¿no? No se me olvida ese día, hace más de diez años ya, no se me olvida, era 2009, yo creo, 2008, 2009, que me puse a sentar ya, un gráfico, que dije, me siento, y voy a estar mirándolo, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Como si fuera chino, no entendía nada, absolutamente nada, no tenía ni idea, obviamente, sabía que subía y bajaba, pero, no sabía lo que eran los pinchos estos, ni estas historias, ni las cosas abajo, me lo imaginaba, obviamente, pues tendrían que ser herramientas y tal, pero digo, ¿esto qué es? Pues tienes que volver ahora, y ahora ver la diferencia, de toda la leña que has conseguido, toda la madera, todas las herramientas que tienes ahora, que has, gracias a vuestro esfuerzo, trabajo, sacrificio, de cosas que no queréis, por cosas que queréis, ¿vale? Sacrificio siempre es por algo mejor, quitar algo que dé menos valor, para ganar algo de mayor valor. Todo eso, si lo comparáis con el primer día que visteis un gráfico, os reiríais, os reiríais, os reiríais, os lo digo, os reiríais, pero vamos, para arriba a Madrid, dice el gato. Mis mejores energías para todos, los que avanzamos por el camino del trading, no es fácil, pero al final será muy gratificante, ver que en algunos años, estaremos en nuestra playa, o muy cerca, ya pisando la arena, muchos éxitos, un abrazo fuerte, Alejo, muchos éxitos, ya sabéis, que nos vamos a ver en la playa, y si no en la tuya, en mi playa, en la de otro, quedaremos en una playa de alguien, y siempre habrá alguien, con una playa maravillosa, para compartir, también hay que pensar en, en la, compartir en la comunidad, no os preocupéis, seguro que alguien llega, fijo, lo sé, Alejandro, estás hoy bastante acertado, en tus comentarios, te leo, no solo es llegar a mantenerte, como dices, máster, no por ser rentable, debo dejar de hacer, lo que me llevo hasta ahí, eso es un punto importante, siempre libro, siempre backtesting a fondo, siempre seguir educándonos, no podemos detenernos, porque el cerebro, tiende a volver a esos, malos hábitos, estoy de acuerdo, eso es importante, no era, no va exacto con lo de hoy, que era más bien, pararse y mirar atrás, que también, ojo, pero, es cierto, que hay que seguir haciendo, lo que nos ha dado, estas ganancias, y eso solamente ha podido ser, el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, la ilusión, vale, entonces, ese es un buen comentario, que, no solo es llegar, también es, mantenerse después, este, espera un momento, este era esta otra cosa, este era, el rayo, la de ser, entonces, ¿cómo convierto yo ahora, esas cosas, que he ganado, que me miro, la primera vez, que yo miraba un gráfico, y ahora, llevo aquí, las velas en el hombro, y digo, pues vaya, lo comparo, digo, comparo la primera vez, que cuando veía el gráfico, ahora las llevo aquí, en la camiseta, y digo, pues, ha llovido, ha cambiado, con todo eso lo que yo sé, ¿cómo puedo seguir mejorando? ¿Cómo puedo seguir acercándome a mi playa? ¿Cómo puedo convertir eso, en una gasolina? Gasolina, para tu fuego, que vas a necesitar, para seguir desarrollándote, para mantenerte disciplinado, para hacer esa playa, tienes que darle al fuego, ¿qué es el fuego? Que sería la siguiente, vamos a ir a ella ahora mismo, ¿vale? He puesto gasolina, combustible, ¿vale? No, combustible, para nuestro fuego, que eso es lo que alimenta, la disciplina, la motivación, el trabajo duro, el perder un día, y no pasa nada, y sigues al día siguiente, tan tranquilo también, y pierdes dos días seguidos, y sigues tan tranquilo, y te levantas feliz, y el tercero, pierdes tres días seguidos, y vuelves al cuarto jueves, y ganas el jueves, y ganas el viernes, y sigues tan tranquilo, no te vuelves eufórico, ¿de acuerdo? Esto es importante, es ser capaz de perder tres días seguidos, sin romper el plan, te puede pasar perfectamente, ¿no? Ya sabes, estás preparado, cuando te pase eso, te vas a acordar, no es la primera vez, ya te ha pasado antes, sabes cómo funciona, entonces, esa es la madera, ese combustible, que yo voy a utilizar, para volver a, para tener una buena motivación, ¿vale? Otra vez, una motivación, una ilusión, que me genere, que me ayude, a lo que voy a ir ahora, que es ese fuego, ¿vale? Eric dice, el primer gráfico que vi, fue de binarias, pues menos mal, que has encontrado las clases, y encontraste a Ticmil o algo, menos mal, porque, porque vamos, es que lo de las binarias, es una basura de producto, que no recomiendo a nadie, no voy a hablar mal de nadie, ni de ninguna empresa, pero lo que es el producto en sí, no lo toquéis ni con un palo, yo por lo menos, no me gusta nada, ese producto, Eric, va en contra tuya, no necesitamos eso, teniendo tantos mercados, tan interesantes, que hay, como en FX, índices, commodities, tienes un montón, Kenny, la libertad de expresión, que nos permite este mundillo del trading, es casi infinita, y eso me hace sentir libre, bravo, eso es algo, maravilloso, que voy a dejar aquí, en este, plasmado también aquí, porque, eso es muy importante, de eso también habla Mark Douglas, de eso también habla Mark Douglas, y es cierto, la libertad de expresión, que nos ofrece el trading, perdonad, estaba con el estornudo, entonces, esa libertad de expresión, que nos permite el trading, es prácticamente, prácticamente infinita, y por eso tenemos que, ponerle límites, ojo, ponerle límites, para poder expresarnos, con la mayor soltura posible, sin salirnos de los límites, porque al final, no es como pintar un cuadro, que es arte, y es un juego, no pasa nada, se ha estropeado la cámara, pero, atento a esto, Kenny, libertad de expresión, es así el trading, es una manera de expresarse, pero tenemos que ponernos esos límites también, porque en el trading, si te va la cabeza, te vuelves loco o lo que sea, puedes salirte del plan, y hacerte daño, puedes salirte de tus barreras, y hacerte daño con la cuenta, de acuerdo, económico, perder dinero, tal, y es un negocio, sin embargo, pues si tú estás pintando un cuadro, haciendo un dibujo, ahí sí que puedes volverte loco o lo que quieras, que nadie va a sufrir, a lo mejor el cuadro, o el que lo vea después, si es muy feo, pero poco más, pero sí, es cierto, el trading ofrece una libertad de expresión, casi prácticamente infinita, y es importante, que pongamos también límites, para eso me genero, me construyo un plan de trading, para eso es, donde estaba el último, que está aquí poniendo, esa, voy a leer a Andrés, y ya continúo, con el último, hola Carlos, a lo largo de estos dos años, que tengo en el trading, al principio, me enfocaba más en la estrategia, y tenía un poco abandonada, la psicología, con el pasar del tiempo, se invirtió lo anterior, y empecé a darle más importancia, a la parte psicológica, que a la técnica, o estrategia, y empezó a caminar la cosa, progresivamente, de manera correcta, gracias por estas clases, veis que muchas veces, empezamos con una cosa, que cree todo el mundo, que es lo más importante, el técnico, y luego, te das cuenta de que no, que es importante, pero que hay cosas, que son todavía, más de base, más basales, más fundacionales, foundation, cimientos, pero bueno, todo es importante, entonces, una vez que yo, me doy un paseo por la playa, me acuerdo de la chispa original, y de esa motivación, esa playa, ese objetivo que tengo, y perdonad, es que estoy viendo, que está el cielo, alucinante, está la nube, están las nubes, ahora mismo, pero espectaculares, en esta playa, o sea, están las nubes, increíbles, en Madrid, una de las cosas, que más bonitas, tiene Madrid, que son los cielos, naranja, rosita, azul, está morado, está increíble, entonces, ahora, mi chispa, puede ser esa, cualquiera, una chispa, una motivación, ese origen, esa inercia inicial, que es esa chispa, esa playa, después voy a mirar hacia atrás, ver todo lo que combustible que tengo, tengo ahora mismo oro, tengo petróleo, tengo un montón de conocimiento, de herramientas, más madera, que me van a dar, esa, ¿cómo era? La fuerza, espera un momento, que tengo aquí puesto, esas acciones, que yo voy a hacer, la motivación y la ilusión, ahora vamos al fuego, ¿vale? Es, lo que voy a, esas acciones, esa fuerza, ahora, con esa madera, voy a actuar, voy a tener muchísima más fuerza, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para hacer lo que toca, hacer lo que tengo que hacer, para conseguir mi playa, ese es el fuego, ahora tengo un fuego que arde dentro, que es ese fuego, que sabe, de dónde vengo, a dónde voy, las herramientas que tengo, me he dado un paseo por la playa, y me ha gustado mucho, tenéis que parar a visualizaros, es importante, que cuando estéis en el proceso, de ver cuál es vuestra playa, antes de llegar a esto, ¿no? Cuando estéis pensando, en vuestra playa, tenéis que visualizaros, disfrutando, de la vida, con vuestros sueños, y objetivos, aunque no sean todos, o, que sea realista, pero lo más cercano posible, a vuestra vida ideal, que el trading, como el trading, os ha ayudado, a tener, o ser, o disfrutar de la vida, de otra manera, con más herramientas, con más opciones, con más libertad, y tenéis que visualizarlo, eso, sentiros, ese es el paseo, intentar disfrutar, lo poquito que os haya dado, bueno hasta ahora, aunque sea poco, pero algo, algo bueno, nos ha dado ya el trading, estés donde estés, estés en el día uno, o en las diez mil horas, o en los once, doce, quince años, veinte años, hay gente que lleva treinta años, haciendo trading, entonces, estés aunque sea en el día uno, o en el último, que te des cuenta, de las cosas, buenas que me ha dado, solamente la búsqueda, de la playa, y el trabajo, y el esfuerzo, eso, es lo que he ganado de más, después, eso, que he ganado de más, lo voy a convertir en madera, porque si ahora, tengo más conocimiento, más herramientas, más desarrollo, soy más listo, tengo más experiencia, significa que ahora, el fuego, sé hacerlo, muchísimo mejor, y que yo ahora tengo fuerza, tengo energía, vale, para hacer lo que tengo que hacer, y voy a no tener miedo, del éxito, voy a no tener miedo, vale, cada uno que se enfrente aquí, a su fuego, lo que tiene que arder, arder, es un proceso, también de transformación, la playa que he puesto al principio, muchas de las playas, más bonitas del mundo, son playas volcánicas, o que hay volcanes cerca, imaginar que eso, hace millones de años, a lo mejor, debajo del mar, o tal, era una roca ardiendo, llena de lava, que no hay quien se bañe ahí, totalmente cataclísmico, fin del mundo, todo super volcán, reventando por los aires, si estás ahí, no lo cuentas, no sobrevives, pero luego, llegas unos cuantos millones de años, o miles de años después, y ese volcán, esa explosión, ese fuego, esa energía que arde, fíjate, te hace una playa, que eso es, vamos, estás ahí, con tu coquito, y habla, entonces, quiero, que intentéis, voy a poner ahora, me falta el fuego, o que trabajéis, en esa, en ese fuego, ahora que arde, esa llama, esa ilusión, esa, esos esfuerzos, detalles, ilusión, de acuerdo, esas cosas, ese fuego que arde, ahora tenéis madera, para meterle, a ese fuego, una madera de alto octanaje, una madera de calidad suprema, mucha mejor calidad, que la, mucho más, conocimiento, mucho más experiencia, y eso, eso es importantísimo, o sea, y ahora mismo, eso va a alimentar, vuestro fuego, y va a hacer, que vuestro trabajo, en el, la disciplina, del trading, que vuestro trabajo, en la disciplina, de conseguir los objetivos, que vuestro trabajo, de estudiar, de aprender, de mejorar, de creerte, que lo vas a conseguir, estás mucho más cerca, hay que creérselo, como decía Alejandro, estáis mucho más cerca, habéis avanzado un montón, entonces, ahora, ese fuego, tenéis que creer, que estáis, tenéis muchas más, posibilidades, de conseguirlo ahora, que cuando empezasteis, a venir a estas clases, por decir algo, por ejemplo, no es que solo sea, que esté diciendo, que las clases están bien, que sois vosotros, los que lo decís, pero, desde que empezasteis, a estudiar conmigo, vaya, simplemente, desde entonces, si uno se compara, al día que vinisteis, a estudiar aquí, el primer día, con el día de hoy, tanto, por lo que hayáis hecho, por vuestra cuenta, como el esfuerzo personal, como las clases, es como todo lo que hayáis hecho, cuenta, lo sumas, y, enhorabuena, estáis mucho más cerca, que antes, si eso no os enciende el fuego, tenéis que revisar, vuestros objetivos, revisar la playa, revisar qué es lo que queréis conseguir, e intentar, darle un enfoque constructivo, a todo esto, y esa es la idea, es que el fuego, esté brillando fuerte, para que ese volcán, que esa energía, esa presión, esa fuerza, consigas, consigamos, todos, pues, ser una mejor versión de uno mismo, que es el objetivo, como dice Alejandro, y como siempre lo hemos dicho en psicología, el trading, es ser una mejor versión de uno mismo, y ese es el objetivo, eso, ya solo eso, vale más que todo el dinero del mundo, mejores seres humanos, eso para mí es el trading, totalmente, muy bien Alejandro, estoy totalmente de acuerdo contigo, voy a poner tu frase también, porque me ha gustado estas tres, que además ya has puesto unas muy acertadas, y me ha gustado también tu frase mucho, porque es lo que buscamos con el trading, mejor versión de uno mismo, de ti mismo, vale, eso no tiene precio ninguno, no tiene precio ninguno, porque eso lo vas a tener siempre, te lo vas a llevar, lo vas a tener siempre contigo, y nadie te lo puede quitar, eres rico, siempre vas a poder ganar más dinero, hacer cosas, tienes conocimiento, tienes experiencia, entonces, con este webinar de hoy, lo que quería conseguir, lo que quiero conseguir, no sé si lo he conseguido, es un poco, pararos, pararse, muchas veces, cuando vamos, que llevamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, tal, mirar hacia atrás, observar, vuestra, origen, vuestra chispa inicial, vuestra ilusión inicial, observar la playa, donde estáis ahora, lo que habéis avanzado, que es un montón, quedaros con todo lo bueno, que nos está dando, y usar eso, para una re motivación, una, recargar las pilas, conseguir más madera, y echarle más madera al fuego, más madera al fuego, más madera al fuego, para que pueda, la playa, mi objetivo, mi sueño final, nuestros sueños, nuestros objetivos, como dice Alejandro, ser una mejor versión de ti mismo, no se termina nunca, está siempre, pero bueno, vas a notar la diferencia, ver, como todo esto, que hemos hecho hasta el día de hoy, vale para algo, ha valido para algo, y voy a, seguir, avanzando, y mejorando, y no nos va a parar nadie, nadie, absolutamente nadie, ¿qué os parece la idea? ¿Os parece buena idea? y luego a la playa, a tomar coquitos, Sofía va a hacer una receta, que vamos a alucinar, ¿qué os parece la idea? a ver, ¿os parece buena idea? ¿no? ¿sí o no? vámonos, os lo digo, el modo en que pensamos, es la gran diferencia, o sea, es el modo en que pensamos, no siempre es fácil, es difícil, lo sé, tenemos cada uno en nuestra situación diferente, familia, trabajo, lo que sea, mil cosas, entonces, pero cuantos diré, es como lo del volcán, cuanto más apretado, más reto, te está poniendo el de arriba, más reto es, el señor te está poniendo unas pruebas, que es un curso avanzado de vida, o sea, igual, es lo que le digo yo a gente que a lo mejor, pues se va de su país, y está sola, o viene a España a trabajar, mucha gente de Latinoamérica, que se viene a trabajar solos, dejan todo, bueno, pues esa persona, para bien y para mal, tendrá cosas buenas, cosas malas, pero de lo bueno, se va a llevar un curso de vida, que vamos, otra persona que lo tenga todo, y esté en casa aburrido ahí, pues a lo mejor, no siente que ha aprovechado tanto la vida, o no tiene esas experiencias, o no está tan preparado, para la vida, como otra persona, que ha vivido más, y no sabemos los caminos, entonces, ya sabéis, ¿qué queréis que os diga? que los caminos más difíciles, suelen llevarnos a los destinos más hermosos, entonces, pues hay que pasar por todo esto, entonces, hay que comprometerse, el compromiso que tú comentas también, en Gudiel, todo eso es importante, el compromiso con uno mismo, con el negocio, ¿vale? Me has animado a trabajar de manera más comprometida conmigo mismo, muy bien, Gudiel, eso me gusta mucho, Alejo, lo mejor de todo, es que para construir la playa, tenemos al mejor experto asesorándonos, mejor imposible, gracias Carlos, y gracias Tickmill, gracias a ti Alejo, yo me gusta el tema del mar y la montaña, en general toda la naturaleza me encanta, Henry, Master, si desde el principio no trazo esos objetivos, Henry, párate a observar esto, ¿quién no querría estar ahí? es un ejemplo, estar ahí, trabajar X tiempo a la semana, tener tu libertad total, y hacer lo que te apetezca, por poner un ejemplo, pero, quiero decir, esto es simbólico, esto representa algo que es lo que tú más quieres, tienes que pararte Henry, si no consigues trazar esos objetivos, ¿qué es lo que yo más quiero en mi vida? tienes que pararte, pararte a meditar, irte a dar un paseo, hacer una sesión de ejercicio vigoroso, y luego relajarte y meditar un poco, irte a un retiro, un fin de semana, sin teléfono móvil, donde puedas estar tú solo, de verdad pensando, qué es lo que quiero hacer con mi vida, hay que pararse Henry, en algún momento, si eres demasiado joven, y no sabes lo que quieres, al menos, si sabes lo que no quieres, entonces, a veces es mejor definir, lo que no queremos, y por contrapunto, nos dará otra, si yo no quiero esto, entonces quiero lo contrario, ¿no? ¿vale? Entonces, intenta buscarte tu playa, estoy seguro que hay algo en el mundo, que querrías hacer, que el trading te pueda ayudar a ello, seguro, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, seguro, entonces chicos, esta es la idea, que estéis motivados, con ese trabajo que ya habéis conseguido, que estéis motivados, y que le echéis más leña al fuego, más madera, que se puede conseguir, lo estáis consiguiendo ya, día a día, lo estáis consiguiendo, cada día que pasa, y estoy muy feliz, y muy orgulloso de vosotros, además, también, que lo sepáis, que sois unas máquinas, unas máquinas alucinantes, ¿vale? Así que venga, ¿os parece buena idea? Vamos a ello, vamos a quemar madera, vamos a echarle, vamos a echarle, tengo aquí esto, mirad, refuerzo positivo, siempre, hagáis cualquier cosa, cualquier tontería, cualquier, hacerle un refuerzo positivo, aunque sea una tontería, de una campanita, esto es algo que hacíamos, que se hace, yo lo hago, lo hacíamos en algunos sitios, que hacíamos trading, tienes una campanita, y cuando alguien remata un trade, y lo cierra en positivo, le mete la campana, y toda la sala, vamos, venga, dale, tal, y todo el mundo, le estás con esa energía positiva, siempre, echarle más madera al fuego, más motivación, se puede, lo estáis consiguiendo, vamos, Sofía dice, promesa, soy bueno haciendo coctelitos, pues, cuando estemos en la playita, ya proponiendo, el siringuito, Sofía, tienes que estar, te ayudamos, y hacemos una, una buena, una buena, diferentes cócteles, a mí me gustan los de coco, todos los cócteles, me gustan en realidad, si son, naturales, para conseguir eso, chicos, no lo he dicho, pero lo único que necesitáis, es disciplina, y un conjunto de reglas, esto que no lo he dicho, porque está de otro vídeo, pero, dices, vale, ahora estoy motivado, quiero trabajar, tal, que necesito, ser consistente, y luego un conjunto de reglas, para aplicarlas, si queréis hacer manual, obviamente, vale, ya está, venga, a quemar los barcos, y así no hay vuelta atrás, como dice, Alejo, y quiero que estéis todos ahí, empujando, y remando, y apretando al pie del cañón, como unos jabatos, ahí todos, vale, chicos y chicas, ok, sois mis amores, mis familia trader, mis queridos orgullos traders, que sois unas máquinas, no hay nada yo que pueda decir, no hay nada que yo pueda decir, que represente lo que yo pienso, no hay palabras, porque sois unas máquinas, que lo sé yo, así que, venga, os quiero arriba, arribísima, chicos, voy a cerrar la sala, llevamos una hora exacto de vídeo, creo que es perfecto dejarlo ahí, os dejo que meditéis, que trabajéis sobre vuestra playa, los objetivos, vuestra vida, y al final cabo, porque el trading es como vives tu vida, así que, espero que os haya gustado mucho la clase, Alejandro, muy bien, muy acertado, has estado, te veo muy conectado, muy bien a todos, y seguimos mañana, con más contenido, pero no mejor, porque es imposible, aquí, con mi queridísima familia, trader, siempre presente, Tito Charlie, un servidor, y por supuesto, nuestro querido broker, Tick Mill, que está ahí con nosotros, para acompañarnos también, en el éxito, chicos y chicas, verdadero PHR, gracias por todo, gracias Melisa, motivación a tope, arriba, os quiero arriba, arriba, gracias Diego, gracias Andrés, gracias Eric, David, Mario, Pepe, Deriez, Kenny, qué fortuna y motivación, estar aquí en esta sala, mil gracias maestro, feliz resto de día, a todos, gracias Kenny, un abrazo, venga, que estamos quemando las velas, no hay marcha atrás, gracias Mario, Sofí, campanadas del éxito, vamos, chicos y chicas, un saludo fuertísimo, a todos, seguimos mañana, ¿vale? También a la gente que nos ven diferido, cuidaros, bonito lunes, y hasta mañana, chao, chao.